Hades es el emperador del inframundo, es el principal enemigo de Atena y de sus caballeros. La guerra santa entre Atena y Hades ha ocurrido cada 200 años desde la era mitológica. Sin embargo, cada vez que Hades se enfrenta a Saori, Seiya y los demás caballeros, este encuentra su fin. Pero ahora que Hades está muerto, hace falta explicar un montón de misterios que involucran su alma y el inframundo. Y es por eso que en el video de hoy hablaremos sobre el posible regreso de Hades y la situación actual del inframundo. ¿Les gusta el tema? Si es así, por favor comenten su opinión y empecemos con este super video. Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre los misterios que rodean a Hades y al inframundo. Para celebrar este increíble video, alcancemos la meta de los mil me gusta, mostrémosle a YouTube la fuerza de los fanáticos de Caballeros del Zodíaco. También me encantaría enviar un gran saludo a los suscriptores que han podido apoyar a este canal. Gracias, Alejandro Merlo, José Francisco y Juan Magno. Amigos, ustedes ciertamente hacen la diferencia para que podamos continuar con el contenido aquí en el canal. Y recuerden chicos, si como ellos quieren apoyar a este canal, es muy sencillo. La información estará en la descripción de este video. En la mitología griega, Hades era la deidad encargada del inframundo, siendo el señor de este dominio y encargado de evitar que las almas de los muertos regresasen al mundo de los vivos. Se consolidó como tal después de que los dioses griegos ganaran dos guerras, una contra los titanes y otra contra los gigantes. Hades no fue mencionado en muchos mitos, pero el mito en el que secuestró a Perséfone, la diosa de la agricultura, para que pudiera casarse con él, es uno de los más conocidos de la mitología griega. Los griegos tenían miedo de hablar de Hades. Además, existió un oráculo de Hades en Grecia. Basado en la mitología, Masami Kurumada creó su propia imagen de Hades. En la historia de los caballeros del Zodíaco, Hades es el dios del inframundo. En sus dominios se encuentran el infierno, los campos elíseos y también la prisión del tártaro. El inframundo estaría dividido en ocho prisiones, tres valles, diez pozos y cuatro esferas. Pero este lugar no se limita solo a eso. El inframundo es vasto y encierra aún más misterios. Estos son solamente los lugares que conocemos. Los mitos griegos narran que Hades era hijo de los titanes Cronos y Rhea, y fue devorado por su padre nada más al nacer. Cronos hizo esto porque temía que alguno de sus hijos se rebelara en su contra y lo destituyera en su posición de poder. Finalmente, Rhea se aseguró de que Zeus, su hijo menor, no fuese devorado por Cronos y lo hizo crecer de manera segura. Ya siendo un adulto, Zeus regresó e hizo vomitar a Cronos, a todos aquellos hermanos que había devorado. Entonces, Hades, Poseidón, Deméter, Estia y Hera se liberaron del vientre de Cronos, lo que inició una guerra entre los dioses griegos y los titanes. Después de ganar esta guerra, los dioses griegos lucharon contra los gigantes y también ganaron. Entonces, Zeus, Poseidón y Hades se dividieron el reino entre ellos, recibiendo Hades el inframundo y convirtiéndose en señor de ese dominio. Hades se instaló en el inframundo, donde residió permanentemente, por lo que no se le considera un dios olímpico, debido a que nunca vivió en el monte Olimpo. En la mitología existen dos Cronos. Uno es el dios primordial del tiempo, siendo el tiempo mismo. Y el otro sería un titán, hijo de Gaia y Urano, el padre de Zeus, Hades y Poseidón. En la saga clásica de los Caballeros del Zodíaco, este ser se mezcla y al parecer solamente existe un Cronos. Por supuesto, en historias derivadas oficiales de los Caballeros del Zodíaco, nos encontramos con otras versiones alternativas de Cronos. El primero sería el titán Cronos, que se muestra en la saga Episodio G. Luego, el dios Cronos también es mencionado en la saga de The Lost Canvas. Esto se debe a que su hermano Kairos fue un villano en dicha saga. Actualmente, el dios Cronos es también el villano principal de la saga Time Odyssey. Sin embargo, en la saga canónica, Cronos sigue siendo un villano misterioso. Sus acciones dañaron a Atena y a los Santos de Bronce, y al parecer tiene un plan aún mayor que se revelará en las próximas sagas. En la saga canónica, entendemos que este misterioso Cronos sería el padre de Zeus, Poseidón y Hades. Y Kurumada planeó que él fuese el último villano de esta historia. Entonces, Zeus no sería el último desafío que enfrentarían los Caballeros. Y sabiendo que Cronos es enemigo de Hades, Zeus y Poseidón, estos tres dioses podrían unirse a los Caballeros de Bronce en algún momento. En la saga de Hades, Poseidón ayuda a los Caballeros de Bronce enviándoles armaduras doradas. Son enviados a los Campos Elíseos para que Shon, Seiya, Shiryu, Hyoga e Iki puedan luchar contra Thanatos e Hypnos. Poseidón en ese momento ya había perdido contra los Caballeros. Sin embargo, no quería que Hades ganase la guerra contra Atena y por eso los ayuda. Entonces, en una posible lucha contra Cronos, sería increíble que los dioses derrotados, es decir, Poseidón, Hades y Zeus, de alguna manera ayuden a los Caballeros de Bronce. Enviándoles nuevas armaduras para que luchen así contra el dios del tiempo, o quizás bendiciéndolos con algún tipo de poder especial. En teoría, es posible que las armas de estos tres dioses juntas sean los objetos principales para sellar el alma de Cronos. El tridente de Poseidón, la espada maldita de Hades y el relámpago de Zeus. Estos serían los tres elementos necesarios para parar a Cronos. Entonces, si los Caballeros de Bronce se enfrentan al dios del tiempo, podrían recibir estas armas de estos tres dioses y de esa manera derrotarlo. También es posible que aparezca Hades en esta saga, y puede que muchos se pregunten, ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Acaso Hades no murió cuando se enfrentó a Atena Saori? Y sí, es correcto. Hades murió cuando se enfrentó a Atena Saori en los Campos Elíseos. Sin embargo, en esta batalla, el dios del inframundo pierde su cuerpo verdadero, que es un cuerpo divino. Desde épocas mitológicas, Hades ha utilizado un cuerpo humano para así luchar en la Guerra Santa. Elige al humano más puro de todo el mundo, y entonces controla su cuerpo y su mente. De esta forma, el cuerpo real de Hades está fuera de peligro. Esta resolución de Hades solamente empezó cuando el Caballero Pegaso mitológico dañó su cuerpo divino. En su primera batalla contra Atena, Hades utilizó su cuerpo verdadero, y se enfrentó directamente al mitológico Pegaso. En esta pelea, el Caballero Pegaso original le dio un poderoso golpe a Hades, y así lastimó su cuerpo. Al comprender que podía perder su cuerpo verdadero si lo mataba un humano, Hades guardó su cuerpo en los Campos Elíseos. Por lo tanto, en Guerras Santas posteriores, Hades usó el cuerpo de un humano, el más puro, y cuando este cuerpo era destruido en batalla, la guerra contra Atena terminaba. Pero el plan de Saori fue diferente. Para poner fin de una vez por todas a las Guerras Santas, Atena se infiltró en el inframundo, y luego fue directamente a los Campos Elíseos. De esta manera, incluso habiendo acabado con el ejército de Hades, Saori y los Caballeros acaban con los dioses Hypnos, Thanatos y Hades, por supuesto. Ahora, sin un cuerpo divino, el inframundo y los Campos Elíseos cayeron en ruinas. El alma de Hades entonces volvió al ciclo de las reencarnaciones. Seguirá naciendo en la Tierra y como consecuencia despertará sus poderes divinos. Pero ahora, al igual que Saori, Hades se ha convertido en un dios humano. Renacerá como humano de vez en cuando, y esto va a ocurrir porque, a diferencia de Poseidón, su alma no ha sido sellada. Atena selló el alma de Poseidón y posiblemente su cuerpo divino también fue destruido en el pasado. Pero como su alma está sellada en un ánfora, el dios de los mares no puede reencarnar. Entonces, cuando el sello de Atena se debilita, Poseidón utiliza un cuerpo humano para poder luchar, controlando siempre el cuerpo de algún descendiente de su linaje. Solamente Julian fue el receptáculo directo de Poseidón en la saga clásica. Después de la muerte de Hades, el inframundo quedó en ruinas, convirtiéndose en un lugar de completo caos. Las almas ya no sufren eternamente en su prisión del inframundo. Y en la saga Episodio G. Asesino, se demuestra que el inframundo sigue existiendo, incluso décadas después de la muerte de Hades. Pero ahora, ese lugar es caótico y está en llamas. Los demonios están por todas partes. El inframundo se estaba desmoronando lentamente y pronto desaparecería. Sin el inframundo, las almas serían enviadas directamente al vacío y por lo tanto, nunca podrían volver a reencarnarse. Entonces, debía surgir un nuevo dios para gobernar ese lugar. Así que en la saga Episodio G. Requiem, que transcurre unos años después, Sean acaba convirtiéndose en el nuevo regente del inframundo. Sean de Virgo se convierte entonces en el dios del infierno. Estos son los eventos de la saga Episodio G. Pero creo que en la saga canónica ocurrirá algo un poco diferente. Con la destrucción del inframundo, las almas de los humanos no deben sufrir el castigo eterno. Y es por eso que se quedarían en el Yomotzu Hirasaka hasta el momento donde pudiesen reencarnar. El Yomotzu Hirasaka es la entrada al mundo de los muertos. Está fuera del dominio de Hades o de Atena. Es un campo neutral que existe entre la Tierra y el inframundo. Pero, ¿qué opinan de todo esto, chicos? ¿Les gustaría que Hades volviese de alguna manera, ya sea reencarnado como humano o quizás con un cuerpo temporal? Por favor, coméntenme su opinión. Y gracias por ver este video hasta el final. Y hasta la próxima. ¡Quemen su cosmos hasta el infinito!